Soy Rodrigo Díaz, tengo 15 años. Un día mi papá llegó a trabajar y me dijo cámbiate para ir al estadio. Me cambié, salimos, a la final resultó que me llevo a la escuela donde estaba Rodrigo. Hice mi prueba de práctica, mi entrenamiento, el primer entrenamiento que me gustó. Lo tomaba como un hobby al principio, algo que me hacía por diversión. Yo comencé a tomar todo esto en serio ya cuando peleé con Marco en la bombonera cuando tenía 8 años. Al bajar del ring después de haber peleado me sentí bien conmigo mismo porque lo que estaba aprendiendo estaba dando a mostrar en el ring. Tengo 19 peleas, he ganado 17 y he perdido 2, pero más que nada he participado en campeonatos amateurs por mi edad. Definitivamente la edad es un factor, tengo 15 años y he peleado con patas de 27, 28, pero yo me entreno para pelear con quien sea. Es como que las ganas de pelear siempre van a estar ahí, sea con quien sea, tenga la edad que tenga, cuantas peleas tengan. Después de subirse al ring siempre va a haber un temor, un miedo, que te comienzan a temblar las piernas, te comienzas a sudar. Trabajar mentalmente en tus entrenamientos definitivamente te ayudan. Saber tú mismo que tu entrenamiento no es por la oscura, sino que para que todo lo que entrenas te dé frutos adentro del ring. Acabamos de dar el peso, todo en orden, todo chévere, hemos llegado él y yo bien. Te he vuelto a ver, te he saludado, siento algo de nervios, pero es porque ya estoy ansioso para pelear mañana. Nunca se subestima un rival, pero tampoco puedes consumirte solo diciendo, voy a pelear con él y esto voy a hacer, me va a salir mal. Antes de subir al ring tienes una pelea contigo mismo que es la más importante. Ya mañana es la pelea, me siento algo nervioso, pero esos nervios se deben a que yo sé que estoy haciendo algo importante. ن actuar con un fuego, siempre me siento una pelea contigo. VAR FU aller! VAR FU RAI! Gracias por ver el video.